¿Qué es la invitación a todos? Todo está dispuesto, tenemos más de 150 personas del CTI, tenemos más de 87 fiscales, tenemos más de 200 personas de la Procuraduría, 2.500 policías, 600 soldados, todo en orden, todos dispuestos, cada uno en su puesto en este momento como se puede verificar y estamos muy atentos para iniciar ya la jornada. La labor fundamental de los delegados del presidente es precisamente ir a estar muy pendientes de que todo transcurra en orden, que transcurra bien, que por ejemplo no haya política o labores políticas en el día de las elecciones y que finalmente todo, que cada ciudadano pueda llegar y votar con tranquilidad sin ningún tipo de influencia, ni ningún tipo obviamente de desacato del orden y la tranquilidad que tiene que ver en el día. Salir a votar temprano, ministro. Ojalá salgamos a votar temprano, tradicionalmente todos dejamos para el final y para el final del día la votación y obviamente hay asistencia masiva al final, pero ahora en la mañana con seguridad si vamos a votar vamos a encontrar que no va a haber filas y que eventualmente lo podemos hacer de manera mucho más rápida. La policía nos ha entregado un parte de total tranquilidad en la instalación de todo el material y en el inicio de esta jornada electoral. Ya hay puestos que tienen importante flujo de personas, así que la invitación es a los barranquilleros para que voten bien temprano, no dejen este deber democrático para el final, evitemos largas filas y que todos puedan, por supuesto, ejercer su derecho al voto sin ninguna novedad.